de este fenómeno natural que es el ozono, que es la transformación del oxígeno que respiramos en un ozono, que es el mismo oxígeno pero con una molécula más. Entonces, en todas las aplicaciones que hemos encontrado y a través del tiempo desarrollado, actualmente estamos en la construcción de equipos que van destinados a la ozonoterapia. ¿Qué es la ozonoterapia? Bueno, la ozonoterapia es el aprovechamiento de este ozono para tratar distintas dolencias que puede tener nuestro físico, en cuanto a humanos, y también tiene aplicación muy importante en el tema de veterinaria. De eso podemos hablar algunas cosas. Claro, qué bárbaro. Veía recién algunas imágenes que nos has enviado y que estamos viendo también nosotros para aquellos que nos siguen a través de la web y que nos siguen a través de la imagen, en donde, bueno, sobre todo, tratamientos que tienen que ver con lo facial, por ejemplo, de belleza también se utiliza muchísimo y los cambios que se pueden ver realmente son muy llamativos. Claro, por ejemplo, existen, fuera de que nosotros aquí en San Rafael, hoy ya podemos enorgullecernos de ser los fabricantes de estos equipos de ozono, existen en la ciudad de Mendoza seis centros muy especializados en el uso de la ozonoterapia que hace tiempo. ¿Para qué sirve? Bueno, se aplica, ¿por qué? Porque lo primero que hace en el cuerpo es combatir rápidamente cualquier tipo de flora bacteriana. Activa la circulación sanguínea y esto se utiliza en el campo médico para, por ejemplo, tratamiento de celulitis, disolución de grasa, psoriasis, herpes, acné, dermatitis, bueno, estrías. Yo les he mandado un video a ustedes, les pueden observar cómo es aplicado en el rostro de una señorita y en un centro médico y cómo van desapareciendo instantáneamente todas las arrugas, todos los granitos, todas las mantas de la piel, tanto en la parte facial como en sus manos, etcétera, etcétera. Es decir, las gritées del ozono son tan poderosas y tan impactantes en nuestro organismo que no necesitan mucho tiempo para visualizarse los cambios. Es prácticamente instantáneo. Instantáneo. Claro, sí, sí, ahí estamos viendo justamente las imágenes que nos mencionás y sí, realmente se ve, bueno, se puede ver allí en el video y también se puede ver que, bueno, que también la forma de aplicación es muy rápida, ¿no? Sí, correcto. Es este... El aparato, de una forma directa, genera un ozono que, en este caso, es provisto desde un tanque de oxígeno medicinal. Entonces, ese oxígeno es totalmente puro, lo transforma en un ozono a través de un conducto con total asepsia, sin contacto con el medio ambiente. Y ese ozono, en esta pureza, es inyectado según el criterio médico, es decir, en las partes de concentración que el médico o el veterinario considere, ¿no? Ajá, bien. Bien, te cuento. No, sí, claro, que ahí justo lo mencionabas y no lo quería dejar pasar, porque, claro, veterinario también se puede usar en algunos tratamientos para nuestras mascotas, eso es increíble. Claro, porque vos sabés que en este campo sí, no hay tantos centros veterinarios que lo estén aplicando, pero en todas las mascotas generan... Primero es un germicida, es un bactericida, es un pareticida, es decir, un micocida. Elimina cualquier tipo de bacteria que pueda tener su pelaje y se coloca de una forma intramuscular, es decir, que no, no, no... subcutánea, perdón, va debajo de la piel. Entonces, todo eso genera en nuestras mascotas un brillo, si tienen infecciones, por ejemplo, mordidas o lastimaduras, se envuelven en una especie de bolsita que infecta solo en el lugar puntual, acelerando rápidamente la cicatrización y evitando que pudiera descomponerse por problemas de bacteria. Claro. Bien, esto es algo que se lleva adelante, que se viene realizando o que se está aplicando desde hace mucho tiempo o podríamos decir que es algo innovador y nuevo. No. Estos son estos fenómenos que tiene nuestra humanidad de a veces recurrir a antiguos recursos. Esto fue, por ejemplo, les puedo comentar rápidamente, que eso no fue inventado, justamente, fue descubierto, no fue inventado, fue descubierto, de aplicación, por los alemanes. Y esto fue, y esto nos remonta a la Primera Guerra Mundial. Cuando sus soldados eran heridos, llevaba el ejército alemán envoltorios apropiados, herméticos, a donde envolvían el cuerpo, la pierna, o lo que estuviera lastimado, o destrozado por una bomba, y evitaban de esa forma la formación de sangrenas y infecciones, simplemente con una mantención de ozono, de un ozono gaseoso envuelto sobre la zona afectada. De ahí en más se ha ido evolucionando en el campo, y hoy por hoy la medicina lo aplica inclusive en infecciones directas sobre zonas afectadas, donde hay reuma, donde hay artritis, donde hay vértebras afectadas, generando una rapidísima acción que tiende a ser analgésica y desinflamatoria. Es decir, no es mi especialidad, yo cumplo en este momento simplemente en resaltar que lo que venimos haciendo con nuestros desarrollos desde San Rafael es un campo que favorece a muchísimas aplicaciones tanto en el tema médico, como en el tema veterinario, como en la protección de medios ambientes, y en la sanitización de cualquier lugar que nos interese mantener a nosotros libres de bacterias. Incluso ahora el tema de la dieta de natación. Que también, claro, es algo que comienza ahora justamente con respecto a las temporadas y demás, y me imagino que, claro, que también se pueden utilizar. Sí, sobre todo porque eliminás para siempre el cloro. Todo, claro, tal cual, tal cual. Están nocivos, ¿no?, para la salud. Sí. Sí, vas a tener un agua instantáneamente, transparente, libre de cualquier tipo de bacteria, y no entiendes ese problema del exceso de cloro que está a la vista, que les compone el cabello, la piel, etcétera, etcétera. Tal cual, tal cual, porque si bien, en este caso, bueno, son químicos que están utilizados para poder eliminar todas estas bacterias y demás, pero igual son químicos que, claro, como bien lo mencionás, nos hacen, nos repercuten, ¿no?, en la piel, en el pelo, en la vista, en un montón de cosas que no nos damos cuenta, claro. Sí, porque no son amigables con el medio ambiente. Sin embargo, los ozonos sí, ¿sabes por qué? Porque lo arman las tormentas. Ya lo hemos dicho varias veces. Exacto, sí, sí. Cada vez que tenemos relámpagos que no salgo, la naturaleza nos provee ozona. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de un sistema artificial, utilizar este magnífico ozono en distintas aplicaciones que favorecen a la vida humana y al animal. Qué bárbaro, qué increíble. Alberto, bueno, comentanos, ¿cómo podemos hacer aquellos que estén del otro lado, que estén interesados, obviamente, cómo pueden hacer para saber más sobre el ozono, por supuesto, todos los beneficios que tiene todo, para todas las cosas que sirve, y para poder también tenerlo, justamente, ya sea si tenés algún lugar de belleza estética y querés implementarlo, y querés que justamente este tratamiento sea parte de tus rutinas, o si, bueno, lo querés para algún lugar que querés desinfectar, o estás pensando ya en tener una pileta, y bueno, querés pensarlo como una alternativa también para desinfectarlo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, creo que lo más práctico es vía WhatsApp. Voy a dar un teléfono. Es 11, característica 11, 39, 58, 85, 10. Perfecto. Sí. Sí, sí, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, se nos ahogó un poco, Alberto, pero ahí ahora lo vamos a recuperar, justamente. Pero como decíamos, nosotros acá lo tenemos a, este, el número para que se puedan comunicar justamente a través del WhatsApp, como bien lo mencionaba, que también lo pueden hacer al 264, 40, 40, 23, que justamente es otro de los números que también tienen allí en TecniDicción. Ahí te recuperamos, Alberto. En realidad, sí, sí, exactamente, me faltó zona. Ahí está, claro. No, no, quiero decir que el teléfono, el teléfono sería 11, 39, 58, 85, 10. Bien. O 264, 58, 47, 73. Bien, perfecto. En ambos tenemos WhatsApp y en ambos vamos a poder ampliarle y enviarle información digitalizada a quien lo requiera. Ok, perfecto. Alberto, como cada martes es un placer poder charlar con vos y conocer más sobre esta increíble, lo increíble que tiene justamente el ozono y todo lo que brinda. Así que muchas gracias por eso. Dale, Agustín, que tengan un muy buen día. Igualmente, ahí estaba. Entonces, Juan Alberto Martínez, quien nos estuvo acompañando, por supuesto, director técnico de TecniDicción.